Se ha agotado el tiempo. Muchas comunidades y miles de familias de Oaxaca y Chiapas se encuentran en una situación crítica. Se ha agotado el tiempo. Los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía deben determinar. Por ello, en breve, se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades. El gobierno de la República está abierto al diálogo y sigue llamándoles al mismo. Pero también está obligado a ser garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. Reitero, sí al diálogo y sí a las soluciones, pero no por encima de la sociedad. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Elena, por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Carmen. Bueno, Elena, querida, pues esta declaración de Osorio Chong, más la declaración que hizo el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, que evocó una frase históricamente recordada de Díaz Ordaz, el expresidente de México. Bueno, bueno, ya se corrigió la plana el propio gobernador el día de hoy con un desplegado, con una comunicación pública diciendo que, pues, había sido desacertado haber utilizado esa frase. Pero al final de cuentas la usó. Al final de cuentas, un gobernador como el de Chiapas encontró propicio en su momento hablar de esa manera. El secretario de Gobernación hablando de que el tiempo se agotó, lo cual quiere decir que la pregunta obligada es y que sigue, secretario. Bueno, un contexto muy complejo para México, una reforma educativa que no cuenta con la anuencia plena del magisterio y hay una permanente movilización desde hace tres años que se aprobó y promulgó esta reforma constitucional y un panorama muy complejo que ha ido acompañado tristemente en los últimos días de muertos en el caso de Noxitlán en Oaxaca. ¿Qué dice una mujer como Elena Ponatowska del momento que vive México, de estas declaraciones, de lo que evocan, de lo que dicen? Bueno, nos remite al 68, nos remite obviamente a la intransigencia de Gustavo Díaz Ordaz, al diálogo que finalmente nunca se llevó a cabo, al encarcelamiento, a la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, a la matanza, a la injusticia y a todo lo que ha seguido, todo lo que ha seguido y todo lo que hemos sufrido. Y luego nos remite también a los estudiantes que finalmente no tienen buena educación, no tienen los maestros que no tienen lo que necesitan para enseñar porque las escuelas son pésimas. Entonces, nos remite a un caos que ha ido de bajada, ¿no? Cada vez es más terrible. Estamos viendo lo de Oaxaca, vimos lo de Ayotzinapa, vimos lo de Tatlaya. Entonces, todo va mal. Todo va... No hay nada. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el camino? No. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el camino? Dice Elena Bonetowska. Déjame, hablando de Oaxaca, enlazar en este momento con nuestra colega Krupskaya Liz. Krupskaya se encuentra precisamente en Oaxaca, que es uno de los puntos de mayor tensión social, porque al final de cuentas han permanecido los bloqueos del Magisterio Mexicano en rechazo a la reforma educativa, solicitando, pidiendo, exigiendo la abrogación de esta reforma educativa. Y, bueno, pues, Krupskaya nos cuenta cómo ve las cosas desde allá. Buenas noches y bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Te agradezco muchísimo, Carmen. Permíteme hacer un paréntesis a esta importante información y a este importante tema que llevas hoy en tu mesa para felicitarte a nombre de Fidel, de Juan, de Víctor y en el mío propio, por supuesto, por estos 11 años, 2781 programas, Carmen. Solo han sido posibles gracias a tu enorme tenacidad, a tu gran pasión, a tu compromiso. Y, por supuesto, extensivo también a tu productora, Karina Maciel, que ha estado acompañándote durante todo este tiempo. Hemos sido testigos privilegiados de este camino, de estos 11 años, Carmen, y nos sentimos profundamente honrados. Así es que te hacemos extensivo. Pues, de aquí, desde Oaxaca, desde este precioso centro histórico, te mandamos un abrazo fraterno muy grande. Respecto a lo que me decías, Carmen, volvamos a las noticias. Pues, efectivamente, los maestros integrados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han decidido, a pesar de los señalamientos que han hecho el secretario de Gobernación, pues han decidido continuar con esta protesta en contra de la reforma educativa. Han mantenido los bloqueos, no solamente aquí en Oaxaca, también en Chiapas, en Guerrero. Son unos bloqueos atípicos, en el sentido de que no bloquean permanentemente las vialidades, sino que son intermitentes. Esto también pasa en Nochiclán, como tú bien señalabas, Carmen, donde el 19 de junio, pues, se registra un enfrentamiento que dejó 8 muertos y más de 100 heridos. Carmen, hemos tenido oportunidad de ir a Nochiclán. Hemos hablado con familiares de las víctimas, hemos hablado con heridos, hemos hablado con personas de la población que no están participando necesariamente en las protestas. Si hay algún común denominador entre todos ellos, nos señalaron, pues, es el estupor por lo ocurrido. Todos y cada uno, desde sus distintas posiciones, desde sus distintas maneras de ver lo ocurrido este 19 de junio, pues, nos han señalado que nunca antes se había registrado un hecho de tal naturaleza en Nochiclán, en donde dicen, pues, intervinieron cientos de elementos de las fuerzas federales y estatales, también helicópteros que, en un momento dado, pues, intentaban desalojar una de las carreteras que permanecía bloqueada tanto por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como pobladores que apoyan esta protesta. ¿Qué es lo que están buscando? Tanto los maestros de la Coordinadora nos han dicho, así como los familiares de las víctimas. Tuvimos ocasión de hablar por lo menos con dos de estos familiares. Lo que quieren, Carmen, y nos han dicho muy claramente, es justicia. Que se haga una investigación a fondo, en donde intervengan no solamente las autoridades, nos han dicho, sino quizás observadores internacionales, hablaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿para qué? Con el fin de que, efectivamente, pues, se haga justicia y se llegue a la verdad de los hechos y de lo ocurrido en Nochiclán el 19 de junio. Algo que también, Carmen, hay que decirlo, pues, ya lo han prometido las autoridades, el fiscal del Estado señala que van avanzando en las investigaciones, y también la Procuraduría General de la República, que ha hecho lo propio, ha señalado que ya tiene 27 carpetas alrededor de las investigaciones que se están siguiendo. ¿Cuánto tiempo más van a durar estas investigaciones? El fiscal estatal, pues, no lo ha determinado, pero esperan que sea dentro de muy poco tiempo. Carmen. Cruzcaya Liz, gracias por este informe desde Oaxaca. Un abrazo y seguimos en comunicación contigo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Cruzcaya Luis con este reporte que nos da. Elena, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, en esta mesa, escuchando tu reflexión, escuchando tu mirada, escuchando tu análisis sobre lo que pasa en México en momentos difíciles como estos. Volvemos en un instante. El gobierno de la República ha abierto el diálogo, ofreciendo soluciones y alternativas para distender el conflicto. En los últimos días, me he sentado personalmente con las y los representantes de las maestras y maestros inconformes. Hemos estado en la mesa por horas, escuchando con apertura y atención sus planteamientos, analizando cada uno de ellos para definir en cuáles el gobierno puede ofrecer una respuesta y en qué otros podemos abrir canales con las instancias y poderes responsables para dar cauce institucional a su conflicto. Queremos pedir que quiten de manera inmediata los bloqueos. Los bloqueos que están afectando a ciudadanas y a ciudadanos que no les han hecho absolutamente nada. Este gobierno en todo momento ha estado abierto al diálogo. Hemos tenido una gran disposición para que cualquier diferencia, por difícil que sea, se pueda resolver mediante el diálogo. Hemos sido tolerantes a excesos criticables, pero hoy les pedimos que dejen de afectar a la ciudadanía. Bueno, esta frase, Elena, que hizo a muchísimas personas levantar la ceja, levantar la ceja porque es una frase que se recuerda tristemente en México porque es una de las frases pronunciadas por el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, pues días antes, precisamente lo que fue la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968. El gobernador de Chiapas, que utilizó esta frase casi idéntica, casi idéntica a la pronunciada por Díaz Ordaz, pues se percató de lo que eso significaba y hoy en una inserción pagada en la prensa mexicana, pues dice, reconozco que no fue correcto decir que hemos sido pacientes a excesos criticables, pero en ningún momento utilizo esta expresión para amenazar a nadie y mucho menos al magisterio. Bueno, se echó para atrás en su frase el gobernador de Chiapas y no era para menos por lo que generó. Pero finalmente está esto de lo que hablábamos, Elena Poniatowska, un contexto social que se ha ido exacerbando, un rechazo de la sociedad a la acción de gobierno. Hoy el diario El Universal, por ejemplo, en encuestas que califican al presidente Peña Nieto y al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera los colocan en una caída libre, en pocas palabras, un desplome en su popularidad. ¿Hacia dónde se dirige México, Elena? ¿Cuáles son tus escenarios? ¿Qué ves para adelante? Bueno, yo veo un abismo y veo con mucha tristeza que tal parece que en tantísimos años no hemos aprendido nada y lo que es más grave es que todo eso afecta a nuestros niños, al futuro, a los jóvenes, ¿no? Son los estudiantes que están sufriendo todo esto. Claro, yo no sé lo de los camiones que no entregan los víveres, no estoy al tanto de esto, pero yo creo que lo que está sucediendo es para todos nosotros muy descorazonador porque finalmente la política es hacer alianzas, es el diálogo, es conciliar, y tal parece que ya no sabemos hacerlo, que no hay ninguna posibilidad y que no hay además por un maestro finalmente, yo siento un inmenso agradecimiento siempre por alguien que te enseña algo, lo que sea, cualquier cosa, enseñar, pues es bastante sagrado, ¿no? Bueno, qué gran asunto estás diciendo, Elena, porque si algo ha pasado en todo este trayecto de cosas es la satanización a la figura del maestro y de la maestra, se han desatado literales campañas en contra del magisterio por esta disidencia contra la reforma educativa y hoy parecería que ser maestro es casi ser delincuente, en pocas palabras, en un discurso público que cada vez se escucha más. Sí, porque también, Carmen, yo creo que es mucho, también es un problema de racismo. Nosotros, nuestro país, México, es un país racista en contra de sí mismo. Es bastante sorprendente, pero así es. Entonces, un problema de racismo, un problema de pobreza también, un problema de malas escuelas, un problema, obviamente, de corrupción y las fallas de un gobierno o de sucesivos gobiernos que no han sabido darle a la educación. Un país que no se educa, un país sin cultura, no le han sabido dar lo que merecía, buenas escuelas, cursos propedéuticos, una serie de cosas que los maestros los dejan a la deriva totalmente. ¿Quién los protege? ¿Por qué dices racismo? ¿En qué estás pensando cuando utilices la palabra racismo y maestros? Bueno, siempre yo he oído, por ejemplo, en la ciudadela, en la calle, cuando toman las calles, siempre dicen, mira, ahí están esos mugrosos, ahí están estas gentes, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué fachas? Oyes muchísimas frases muy deligrantes hacia el físico de los maestros. Ahora, ¿qué pasa con un país, con una sociedad que por esta circunstancia tiene en una parte importante de la sociedad una opinión negativa de los maestros? ¿Cuándo se pierde esta noción básica de los maestros como los jueces o como estas figuras referenciales? Si se trastocan esos referentes para una sociedad, ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿De dónde se agarra uno? Bueno, ese es el problema que tenemos que es tan grave, ¿no? ¿En dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Ahora, ¿cómo participamos una gente? Bueno, tú con tu programa, nosotros. Yo estaría casi de la idea de que nosotros fuéramos a las escuelas, que habláramos con los maestros, que fuéramos, que estuvieramos mucho más presentes, mucho más participativos. Entonces, finalmente en México la palabra patria ya se está perdiendo y a todo el todo se lo va a llevar el diablo. ¿Qué va a pasar? Porque la satanización de los maestros es también la satanización de todos nosotros. Todos estamos en este mismo problema que es gravísimo y además no podemos huir porque el único país que tenemos y el que amamos y donde queremos estar es México. Muchas voces que han llamado al diálogo particularmente a raíz de la muerte de nueve personas en Neuchitlán, Oaxaca hace algunos días cuando sucede esta situación trágica que todavía está por esclarecerse aunque ya hay varios elementos periodísticos que han arrojado luz sobre lo ocurrido pero al final de cuentas estamos en un momento en donde la sociedad mexicana al ver muertos ya en la escena pública empieza a hablar del diálogo organizaciones, intelectuales, gente diversa que dice siéntense a dialogar a la coordinadora y al gobierno mexicano se sentaron obligados por la situación pero ¿tú crees que se pueda construir o reconstruir la idea de un diálogo verdadero para recomponer las cosas? ¿o solo es patear el bote? No, yo creo que siempre se puede dialogar yo creo que hay entre los universitarios en la UNAM hay diálogo hay conciliación y lo hay en la... yo creo que en la vida si tú te enojas conmigo pues podemos hablar y tú me puedes decir oye, metiste la pata en eso o yo te ofendí en tal otra cosa eso es lo único es tan sencillo yo creo que el camino está solamente hay que abrirlo y solamente hay que liberarse de todas esas telarañas que tenemos y todos esos prejuicios que nos hacen un daño horrible y luego todo ese egoísmo yo creo que México se está volviendo un país sumamente egoísta sumamente con un abismo entre una clase social y otra con un abismo frente a problemas un abismo desde luego entre la presidencia y entre los mexicanos a quienes manda el presidente no hay... bueno, ahí está la palabra no hay... no hay... conexión no hay conexión no hay en ningún momento Elena Poniatowska déjame hacer una pausa entramos en la parte final de esta conversión contigo regresamos en un instante volvemos por el momento exactamente bueno, entramos en la parte final Elena Poniatowska gracias por estar aquí para hablar de México para hablar particularmente de estas declaraciones que generaron una reacción muy importante de la semana pasada para acá de Osero Chong y de el gobernador de Chiapas que ya aclaró su punto respecto a su frase utilizada evocadora de Díaz Ordaz y bueno, todo este panorama Elena que al final de cuentas nos deja en esta sensación de que no parece fácil la salida si no está dispuesto el gobierno a sentarse a discutir una reforma constitucional dice nos sentamos a la mesa a discutir pero no le movemos una coma a una reforma educativa ¿tú qué dices? bueno, yo creo que sí habría que cambiarle muchas comas y muchos puntos a la reforma educativa si se ve que no tiene respuesta que no está sirviendo que está propiciando una especie de incendio lo que hay que hacer es ver y volverla a hacer y hacerla mejor y cuáles son los puntos en los cuales nadie puede estar de acuerdo eso es lo primero rehacer una reforma educativa inaceptable para muchísimos ¿no? y luego escuchar a la gente ¿no? ese es el diálogo hablar una reforma que no se discutió estrictamente hablando como no se discutieron las reformas estructurales en general yo creo que sí es un poco una imposición tremenda de un gobierno que no tiene muchas certezas muchas certezas en la vida más que la certeza finalmente del enriquecimiento personal pero también muchas certezas para este hacer para pensar para hacer una buena una buena propuesta ahora Elena estamos en un punto político donde bueno las encuestas como vimos no califican bien a Peña Nieto ni a la clase gobernante aunque está lejos también está muy cerca el 2018 y hay ahí una gama de personajes que están planteándose la idea de tomar el liderazgo político y recomponer el camino del país ¿ves ahí una respuesta apropiada en lo que hay en lo que tenemos a la vista? pues yo creo que es todavía muy temprano es igual que ahora estamos celebrando la navidad empezamos a comprar con el arbolito pues estamos celebrando en octubre pero ya está todo el mundo en el destape ¿no? sí no es posible además eso es una cosa muy enfermiza es una cosa que nos mina a todos y que nos ningunea y que yo creo que no lleva a ningún lado anticiparse demasiado a esas disputas una anticipación tan terrible porque además nunca sabes qué va a suceder en el último momento siempre hay grandes sorpresas pero lo que sí lo que sí es importante es lo de aquí y ahora como se dice aquí y ahora resolver este problema gravísimo y después ya seguir adelante el papel de las ciudadanas y de los ciudadanos para cerrar esta conversación sé que es una pregunta obvia pero no la tenemos que hacer en un momento como este seguimos de observadores no yo creo que yo creo que hay mucho que hacer mucho que decir mucho que hablar y mucho ir a ver este por ejemplo ir a ver a los maestros y de ser posible pedir una audiencia pública hablar con el presidente de la república con los que son responsables o con Nuño bueno ni lo has mencionado pero pues es que ya no está en la escena del jaleo ahorita está Osorio Chong con los maestros a la mesa el secretario de educación pública quedó un poco en segundo plano pero se le podría hablar y luego con Osorio Chong ir todos ir una serie de gentes a ver qué puede cómo puede explicar su conducta y por qué la está siguiendo por qué insiste en eso o si va se va a dar pasos en retirada en fin eso es una estrategia son estrategias de políticas a futuro pues todo la mesa Elena Poniatowska seguiremos conversando si tú me lo permites ha sido un gusto que estés aquí como siempre en este programa en este nuestro aniversario número 11 ah sí te felicito muchísimo estamos muy felices de estar en este aniversario gracias a CNN gracias a nuestro equipo gracias a usted por permitirnos estar aquí con usted nos despedimos con este pequeño video que preparó Karina Maciel un abrazo Karina y un abrazo para usted buenas noches se hago todo el tiempo muchas comunidades y miles de familias de Oaxaca y Chiapas se encuentran en una situación crítica se ha agotado el tiempo los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía deben de terminar por ello en breve se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades el gobierno de la república está abierto al diálogo y sigue llamándoles al mismo pero también está obligado a ser garante de las libertades y derechos de los ciudadanos reitero sí al diálogo y sí a las soluciones pero no por encima de la sociedad buenas noches bienvenidas y bienvenidos gracias gracias por estar aquí en nuestro aniversario número once de estar en este programa en CNN gracias a CNN y a todo el equipo por esta posibilidad y bueno esta noche tenemos una invitada de lujo que es Elena Poniatowska nuestra colega y periodista y escritora Elena Poniatowska que está en este estudio para hablar de lo que acabamos de escuchar de esta declaración del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y desde luego de lo que está pasando en México con el Magisterio Nacional gracias Elena por estar aquí bienvenida buenas noches muchas gracias a ti Carmen bueno Elena querida pues esta declaración de Osorio Chong más la declaración que hizo el gobernador del estado de Chiapas Manuel Velasco que evocó una frase históricamente recordada de Díaz Ordaz el expresidente de México aquella frase de hemos sido tolerantes a excesos criticables bueno ya se corrigió la plana el propio gobernador el día de hoy con un desplegado con una comunicación pública diciendo que pues había sido desacertado haber utilizado esa frase pero al final de cuentas la usó al final de cuentas un gobernador como el de Chiapas encontró propicio en su momento hablar de esa manera el secretario de gobernación hablando de que el tiempo se agotó lo cual que sí que la pregunta obligada es y que sigue secretario un contexto muy complejo para México una reforma educativa que no cuenta con la anuencia plena del magisterio y hay una permanente movilización desde hace tres años que se aprobó y promulgó esta reforma constitucional y un panorama muy complejo que ha ido acompañado tristemente en los últimos días de muertos en el caso de Noxitlán en Oaxaca ¿Qué dice una mujer como Elena Ponatowska del momento que vive México de estas declaraciones de lo que evocan de lo que dicen? Bueno nos remite al 68 nos remite obviamente a la intransigencia de Gustavo Díaz Ordaz al diálogo que finalmente nunca se llevó a cabo al encarcelamiento a la plaza de las tres culturas de Tlatelolco a la matanza a la injusticia y a todo lo que ha seguido todo lo que ha seguido y todo lo que hemos sufrido y luego nos remite también a los estudiantes que finalmente no tienen buena educación no tienen los maestros que no tienen lo que necesitan para enseñar porque las escuelas son pésimas entonces nos remite a un caos que ha ido de bajada cada vez es más terrible estamos viendo lo de Oaxaca vimos lo de Ayotzinapa vimos lo de Tatlaya entonces en la escena pública empieza a hablar del diálogo organizaciones intelectuales gente diversa que dice siéntense a dialogar a la coordinadora y al gobierno mexicano se sentaron obligados por la situación pero ¿tú crees que se pueda construir o reconstruir la idea de un diálogo verdadero para recomponer las cosas? ¿o solo es patear el bote? no yo creo que siempre se puede dialogar yo creo que hay entre los universitarios en la UNAM hay diálogo hay conciliación yo creo que en la vida si tú te enojas conmigo pues podemos hablar y tú me puedes decir oye metiste la pata en eso o yo te ofendí en tal otra cosa eso es lo único es tan sencillo yo creo que el camino está solamente hay que abrirlo y solamente hay que liberarse de todas esas telarañas que tenemos y todos esos prejuicios que nos hacen un daño horrible y luego todo ese egoísmo yo creo que México se está volviendo un país sumamente egoísta sumamente con un abismo entre una clase social y otra con un abismo frente a problemas un abismo desde luego entre la presidencia y entre los mexicanos a quienes manda el presidente no hay ya bueno ahí está la palabra no hay no hay conexión no hay en ningún momento Elena Poniatowska déjame hacer una pausa entramos en la parte final de esta conversión contigo regresamos en un instante volvemos por el momento exactamente bueno entramos en la parte final Elena Poniatowska gracias por estar aquí para hablar de México para hablar particularmente de estas declaraciones que generaron una reacción muy importante de la semana pasada para acá de Osero Chong y de el gobernador de Chiapas que ya aclaró su punto respecto a su frase utilizada evocadora de Díaz Ordaz y bueno todo este panorama Elena que al final de cuentas nos deja en esta sensación de que no parece fácil la salida si no está dispuesto el gobierno a sentarse a discutir una reforma constitucional dice nos sentamos a la mesa a discutir pero no le movemos una coma a una reforma educativa ¿tú qué dices? bueno yo creo que sí habría que cambiarle muchas comas y muchos puntos a la reforma educativa si se ve que no tiene respuesta que no está sirviendo que está propiciando una especie de incendio lo que hay que hacer es ver y volverla a hacer y hacerla mejor y cuáles son los puntos en los cuales nadie puede estar de acuerdo eso es lo primero rehacer una reforma educativa inaceptable para muchísimos y luego escuchar a la gente ese es el diálogo hablar una reforma que no se discutió estrictamente hablando como no se discutieron las reformas estructurales en general yo creo que sí es un poco una imposición tremenda de un gobierno que no tiene muchas certezas muchas certezas en la vida más que la la certeza finalmente del enriquecimiento personal pero también muchas certezas para este hacer para pensar para hacer una buena una buena propuesta ahora Elena estamos en un punto político donde bueno las encuestas como vimos no califican bien a Peña Nieto ni a la clase gobernante aunque está lejos también está muy cerca el 2018 y hay ahí una gama de personajes que están planteándose la idea de tomar el liderazgo político y recomponer el camino del país ves ahí una respuesta apropiada en lo que hay en lo que tenemos a la vista pues yo creo enfocarme cruzcaya Liz gracias por este informe desde Oaxaca un abrazo y seguimos en comunicación contigo buenas noches gracias a cruzcaya Luis con este reporte que nos da Elena déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación en esta mesa escuchando tu reflexión escuchando tu mirada escuchando tu análisis sobre lo que pasa en México en momentos difíciles como estos volvemos en un instante el gobierno de la república ha abierto el diálogo ofreciendo soluciones y alternativas para distender el conflicto en los últimos días me he sentado personalmente con las y los representantes de las maestras y maestros inconformes hemos estado en la mesa por horas escuchando con apertura y atención sus planteamientos analizando cada uno de ellos para definir en cuáles el gobierno puede ofrecer una respuesta y en qué otros podemos abrir canales con las instancias y poderes responsables para dar cause institucional a su conflicto queremos pedir que quiten de manera inmediata los bloqueos los bloqueos que están afectando a ciudadanas y a ciudadanos que no les han hecho absolutamente nada este gobierno en todo momento ha estado abierto al diálogo hemos tenido una gran disposición para que cualquier diferencia por difícil que sea se pueda resolver mediante el diálogo hemos sido tolerantes a excesos criticables pero hoy les pedimos que dejen de afectar a la ciudadanía bueno esta frase Elena que hizo a muchísimas personas levantar la ceja levantar la ceja porque es una frase que se recuerda tristemente en México porque es una de las frases pronunciadas por el ex presidente de México Gustavo Díaz Ordaz pues días antes precisamente de lo que fue la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968 el gobernador de Chiapas que utilizó esta frase casi idéntica casi idéntica a la pronunciada por Díaz Ordaz pues se percató de lo que eso significaba y hoy en una inserción pagada en la prensa mexicana pues dice reconozco que no fue correcto decir que hemos sido pacientes a excesos criticables pero en ningún momento utilizo esta expresión para amenazar a nadie y mucho menos al magisterio bueno se echó para atrás en su frase el gobernador de Chiapas y no era para menos por lo que generó pero finalmente está esto de lo que hablábamos Elena Poniatowska un contexto social que se ha ido exacerbando un rechazo de la sociedad a la acción de gobierno hoy el diario El Universal por ejemplo en encuestas que califican al presidente Peña Nieto y al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera los colocan en una caída libre en pocas palabras un desplome en su popularidad hacia donde se dirige México Elena cuáles son tus escenarios que ves para adelante bueno yo veo un abismo y veo con mucha tristeza que tal parece que en tantísimos años no hemos aprendido nada y lo que es más grave es que todo eso afecta a nuestros niños al futuro a los jóvenes ¿no? son los estudiantes que están sufriendo todo esto claro yo no sé lo de las los camiones que no entregan los víveres no estoy al tanto de esto todo va mal todo va no hay nada ¿dónde está la luz? ¿dónde está el camino? ¿dónde está la luz? ¿dónde está el camino? dice Elena Ponetovska déjame hablando de Oaxaca enlazar en este momento con nuestra colega Cruzcaya Liz Cruzcaya se encuentra precisamente en Oaxaca que es uno de los puntos de mayor tensión social porque al final de cuentas han permanecido los bloqueos del magisterio mexicano en rechazo a la reforma educativa solicitando, pidiendo, exigiendo la abrogación de esta reforma educativa y bueno pues Cruzcaya nos cuenta ¿cómo ve las cosas desde allá? buenas noches y bienvenida ¿cómo estás? gracias te agradezco muchísimo Carmen permíteme hacer un paréntesis a esta importante información y a este importante tema que llevas hoy en tu mesa para felicitarte a nombre de Fidel de Juan de Víctor y en el mío propio por supuesto por estos 11 años 2781 programas Carmen solo han sido posibles gracias a tu enorme tenacidad a tu gran pasión a tu compromiso y por supuesto extensivo también a tu productora Karina Maciel que ha estado acompañándote durante todo este tiempo hemos sido testigos privilegiados de este camino de estos 11 años Carmen y nos sentimos profundamente honrados así es que te hacemos extensivo pues de aquí desde Oaxaca desde este precioso centro histórico te mandamos un abrazo fraterno muy grande respecto a lo que me decías Carmen volvamos a las noticias pues efectivamente los maestros integrados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han decidido a pesar de los señalamientos que han hecho el secretario de Gobernación pues han decidido continuar con esta protesta en contra de la reforma educativa han mantenido los bloqueos no solamente aquí en Oaxaca también en Chiapas en Guerrero son unos bloqueos atípicos en el sentido de que no bloquean permanentemente las vialidades sino que son intermitentes esto también pasa en Notchiexlán como tú bien señalabas Carmen donde el 19 de junio pues se registra un enfrentamiento que dejó 8 muertos y más de 100 heridos Carmen hemos tenido oportunidad de ir a Notchiexlán hemos hablado con familiares de las víctimas hemos hablado con heridos hemos hablado con personas de la población que no están participando necesariamente en las protestas si hay algún común denominador entre todos ellos nos señalaron pues es el estupor por lo ocurrido todos y cada uno desde sus distintas posiciones desde sus distintas maneras de ver lo ocurrido este 19 de junio pues nos han señalado que nunca antes se había registrado un hecho de tal naturaleza en Notchiexlán en donde dicen pues intervinieron cientos de elementos de las fuerzas federales y estatales también helicópteros que en un momento dado pues intentaban desalojar una de las carreteras que permanecía bloqueada tanto por los maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación así como pobladores que apoyan esta protesta que es lo que están buscando tanto los maestros de la coordinadora nos han dicho así como los familiares de las víctimas tuvimos ocasión de hablar por lo menos con dos de estos familiares lo que quieren Carmen y nos han dicho muy claramente es justicia que se haga una investigación a fondo en donde intervengan no solamente las autoridades nos han dicho sino quizás observadores internacionales hablaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que con el fin de que efectivamente pues se haga justicia y se llegue a la verdad de los hechos y de lo ocurrido en Nochistlán el 19 de junio algo que también Carmen hay que decirlo pues ya lo han prometido las autoridades el fiscal de el estado señala que van avanzando en las investigaciones y también la Procuraduría General de la República que ha hecho lo propio ha señalado que ya tiene 27 carpetas alrededor de las investigaciones que se están siguiendo ¿cuánto tiempo más van a durar estas investigaciones? el fiscal estatal pues no lo ha determinado pero esperan que sea dentro de muy poco tiempo pero yo creo que lo que está sucediendo es este para todos nosotros es muy descorazonador porque finalmente la política es hacer alianzas es el diálogo es conciliar y tal parece que ya no sabemos hacerlo que no hay ninguna posibilidad y que no hay además por un maestro finalmente yo siento un inmenso agradecimiento siempre por alguien que te enseña algo lo que sea cualquier cosa es este enseñar pues es bastante sagrado ¿no? bueno qué gran asunto estás diciendo Elena porque si algo ha pasado en todo este trayecto de cosas es la satanización a la figura del maestro y de la maestra se han desatado literales campañas en contra del magisterio por esta disidencia contra la reforma educativa y hoy parecería que ser maestro es casi ser delincuente en pocas palabras en un discurso público que cada vez se escucha más sí porque también Carmen yo creo que es mucho también es un problema de racismo nosotros como en nuestro país México es un país racista en contra de sí mismo es bastante sorprendente pero así es entonces un problema de racismo un problema de pobreza también un problema de malas escuelas un problema obviamente de corrupción y las fallas de un gobierno o de sucesivos gobiernos que no han sabido darle a la educación un país que no se educa un país sin cultura no le han sabido dar lo que merecía buenas escuelas cursos propedéuticos una serie de cosas es que los maestros los dejan a la deriva totalmente quien los protege ¿por qué dices racismo? ¿en qué estás pensando cuando utilices la palabra racismo y maestros? bueno siempre yo he oído por ejemplo en la ciudadela en la calle cuando toman las calles siempre dicen mira ahí están esos mugrosos ahí están estas gentes ¿qué están haciendo aquí? ¿no? qué fachas oyes muchísimas frases muy deligrantes hacia el físico de los maestros ahora ¿qué pasa con un país con una sociedad que por esta circunstancia tiene en una parte importante de la sociedad una opinión negativa de los maestros cuando se pierde esta noción básica de los maestros como los jueces o como estas figuras referenciales si se trastocan esos referentes para una sociedad ¿qué viene? ¿qué pasa? ¿de dónde se agarra uno? bueno ese es el problema que tenemos que es tan grave ¿no? ¿en dónde? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con nosotros? ahora ¿cómo participamos una gente? bueno tú con tu programa nosotros yo estaría casi de la idea de que nosotros fuéramos a las escuelas que habláramos con los maestros que fuéramos que estuvieramos mucho más presentes mucho más participativos finalmente en México la palabra patria ya se está perdiendo ya todo el todo se lo va a llevar el diablo ¿qué va a pasar? porque la satanización de los maestros también la satanización de todos nosotros todos estamos en este mismo en este mismo problema que es gravísimo y además no podemos huir porque el único país que tenemos y el que amamos y donde queremos estar es México muchas voces que han llamado al diálogo particularmente a raíz de la muerte de nueve personas en Neuchitlán Oaxaca hace algunos días cuando sucede esta situación trágica que todavía está por esclarecerse aunque ya hay varios elementos periodísticos que han arrojado luz sobre lo ocurrido pero al final de cuentas estamos en un momento en donde la sociedad mexicana al ver muertos ya